El señor Presidente está mandando al Poder Ejecutivo unos futuros cambios y eso estuvimos hablando a nivel del Partido Nacional. A nivel del Partido Nacional se van a proponer nuevos cambios, ojalá entre. No tiene mucho llamativo. Primero, la tranquilidad de que no hay cambios grandes. Hay algunos que quizás no van a prosperar porque empecé en el dos tercios. Es que no haya más de tres candidatos a alcalde, que sean solamente tres candidatos a alcalde, cosa que sabemos que no va a prosperar mucho porque es sencillo. O sea, ¿cómo le vamos a quitar a algún vecino que tenga la pretensión de ser alcalde y que los que decían sean las departamentales de cada partido? Entonces eso no va a prosperar porque el Partido Nacional no va a apoyar a eso. Se bajaría la cantidad del Consejo de los lugares que tengan menos de 2.000 habitantes. O sea, ciudad que tiene menos de 2.000 habitantes será integrado por tres. Ciudad que tiene más de 2.000 habitantes será integrado por cinco. Ciudad que tenga más de 50.000 habitantes será integrado por siete personas en el Consejo. No hay cambios grandes de la ley, hay algunas cosas que quizás puedan cambiar pero que algunas pueden ser y son positivas. Pero el Partido Nacional lleva buenas propuestas que serán interesantes.